El oficial mayor de Río Verde, Miguel Ángel Flores Govea, dio un informe sobre los avances del proyecto dirigido a apoyar con un ataúd a la población de escasos recursos ante el fallecimiento de un familiar. El titular expuso que estos ataúdes de madera son fabricados por personas privadas de su libertad en el Centro Penitenciario Estatal de Río Verde. Ahorita contamos con siete aproximadamente en stock, sin embargo nos van llegando cada mes, cada 15 días. Fue un convenio con el Cerezo de aquí de Río Verde, en el cual lo que buscamos es para la redactación y el apoyo a las familias de las personas que se encuentran ahí recluidas. Dijo que también elaboran cuadros y variadas artesanías, con lo cual los encarcelados pueden llevar un sustento a sus hogares. Asimismo mencionó que cuentan con un stock de siete ataúdes, los cuales están disponibles para quienes así lo requieran. Que puedan llevar un sustento a casa para el apoyo, es por ello que están llevando a cabo lo que son los ataúdes, marcos y posteriormente van a llevar la hechura de los uniformes para las escuelas de aquí de Río Verde. En el mismo contexto dio a conocer que los internos están recibiendo una capacitación en la elaboración de uniformes escolares, los cuales serán donados a estudiantes de Río Verde próximamente. Finalizo, desde la zona media Xochitl Morales, Noticieros Canal 7.